Bueno, nos metemos ya en el segundo bloque informativo aquí en el diario del 35 en Sonda TV. Usted ya lo vio al cierre del bloque anterior. Está acá con nosotros en el piso, está Gustavo Fernández. Lo hemos invitado para hablar de diferentes temas. Es secretario de la Unión Industrial San Juan. Además es miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina. Así que la idea original era hablar un poco de la situación económica, la situación de las economías regionales, el tema de exportaciones, cómo estamos a nivel mundial. Pero después tenemos otros temas que son ineludibles y que vamos a abordarlos en la medida que podamos porque el tiempo es corto. Hablar un poco de política, de la situación internacional. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Omar. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Gustavo, usted es material de consulta siempre permanente. Lo estamos convocando por diversos temas, por diversos aspectos. Tiene una vida realmente muy comprometida en diversos ámbitos, ¿no? Así que en el político, en el mundo de la industria, el empresario. Así que nos parece muy interesante hablarle de todos estos temas. Primero quiero empezar por esto con lo que hemos arrancado el programa, que es la situación internacional en Rusia-Ucrania, ¿no? ¿Cómo impacta, cómo se ve hoy en este momento Argentina, la situación? Argentina y después particularmente San Juan, ¿cómo va a afectar a esto? Porque calculo que va a afectar en algo, ¿no? No, sin duda que vamos a tener un impacto. Algunos son positivos. Es duro a veces hablar de impactos positivos en medio de una tragedia como es una guerra. Pero claramente ya se está viendo un incremento muy fuerte en el precio de algunas commodities. Algunas de ellas muy importantes para la Argentina, como son los granos y en particular la soja. La soja en el día de ayer ha tocado su precio más alto en los últimos nueve años. No ha batido su récord, que es de 650 dólares la tonelada, pero ha llegado casi a 610 dólares. Eso va a generar un impacto positivo para las exportaciones a Argentina en un momento donde lo que le falta a la Argentina son dólares y una de las fuentes de ingresos de dólares son las exportaciones. Pero por otro lado, hay otras commodities que van a aumentar también y que van a generar un impacto negativo. Entre ellas el petróleo va a aumentar, el gas también. Y en ese contexto, si bien Argentina produce gas y petróleo, lo cierto es que no nos autoabastecemos y hay una parte de la energía que se genera en Argentina que se hace a partir de fuel oil, por ejemplo, que debe importarse porque no alcanzamos a cubrir todo nuestro consumo. Y también algo de gas licuado que se importa en el país. Eso va a incrementar y va a contrapesar lo positivo del aumento de la soja. Esta parte se va a ir en mayor costo de importaciones para algunas commodities asociadas al petróleo. Y también van a incrementarse otros precios internacionales que después de la pandemia se han incrementado muy fuertemente debido al aumento del precio de los fletes internacionales. Eso ha generado una inflación en dólares significativa, un aumento de costos en dólares en todo el mundo y en particular en la Argentina también, muy importante que eso se va a profundizar. Y a nivel general, a nivel macro, en Argentina, digo, teniendo en cuenta este contexto de negociación con el Fondo Monetario Internacional, que Argentina debió haber recorrido a Estados Unidos para pedir el respaldo, el apoyo para negociar. Y por otro lado, yo decía al comienzo del programa, este viaje reciente del presidente hacia Moscú por las relaciones que hay. ¿Cómo va a impactar eso? Bueno, recién estaba escuchando el nuevo comunicado. Las primeras declaraciones que habían surgido de la Cancillería del Gobierno argentino habían sido muy tibias en el día de ayer. Hoy se ha conocido un comunicado donde ya explícitamente hacen un pedido a la Federación Rusa de retirar las tropas. Creo que Argentina tiene un inconveniente acá porque somos vistos en el mundo como un país aliado de Rusia y de China. Eso complica de alguna manera la negociación en el Fondo Monetario Internacional donde los accionistas son países. Y los países de mayor peso en el Fondo Monetario Internacional son justamente aquellos que conforman la OTAN, que son el contrapeso que hoy tiene esta guerra que se ha iniciado en Ucrania. Argentina, si va a adoptar una posición neutral, que no me parece mal que la adopte, estamos hablando de una situación compleja como es la guerra, debe ser muy claro y debe ser una posición neutral clara y no una posición neutral disfrazada donde a los rusos les digo que estoy con ellos y a los americanos y a Europa también le decimos lo mismo. Ese doble juego es el que Argentina se tiene que correr y es en el que hoy estamos, lamentablemente, fruto de estas desafortunadas intervenciones que ha tenido el presidente en los últimos viajes a Rusia y a China. Esto puede complicar a la Argentina. Este tema del aumento de las materias primas también va a generar presión en los precios de los alimentos, lo cual está muy vinculado al tema de la inflación, de manera que nos encuentra en una situación de debilidad, donde si bien hay algunos beneficios que puede tener Argentina, también hay un paquete de problemas que podemos tener, dada la fragilidad de nuestra macroeconomía y sobre todo de la carencia de una política exterior seria. Argentina carece desde hace mucho tiempo de una política exterior seria y coherente. Tenemos una política exterior donde nos bandeamos, si estamos con Biden le decimos una cosa, si estamos con Putin o con las autoridades chinas les decimos lo contrario. Esa pendularidad en la política exterior no es buena, más en un contexto como este tan delicado en el mundo. Bueno, y ya que estamos hablando de eso, vamos a ir allá al plano, digo, cómo estábamos o cómo está hoy Argentina antes de este conflicto, que seguramente va a modificar también de alguna manera esto, pero cómo estamos en materia de competitividad, por ejemplo con el tema industria, exportaciones, cuál es la radiografía de hoy de Argentina. Bueno, en materia industrial, la industria es uno de los principales motores que tiene la economía argentina, la industria es el principal empleador del sector privado en Argentina, junto con el comercio, de manera que no es un sector menor en la economía, claramente es una de las locomotoras que tiene la economía argentina, la industria desde el 2018 venía, hasta el 2018 tuvo movimientos oscilantes, un año crecía, otro año caía, pero desde el 2018 en adelante empezó en una caída sostenida, 2018, 19, 20, con los efectos de la pandemia la caída fue muy brusca, muy abrupta. Bueno, tenemos unos gráficos, Gustavo, que, Willy, ponemos en la pantalla los gráficos, porque es muy interesante y me gustaría que lo explique, Gustavo, allí con las placas que ha elaborado. Sí, en el 2021 la industria tuvo un rebote fuerte, creció de acuerdo a los números de la Unión Industrial Argentina cerca del 15%, esto permitió recuperar algunos niveles pre-pandemia, en relación a lo que algunos sectores tenían, pero todavía estamos muy lejos de lo que es la situación de la industria en los mejores momentos que tuvo y en los picos. Es decir, el crecimiento del 2021 ha sido apenas un rebote para recuperar lo perdido fundamentalmente durante la pandemia, pero estamos todavía, por ejemplo, casi un 25% por debajo de lo que fue el pico de empleo per cápita industrial en Argentina. Argentina supo tener cerca, en el año 2011, cerca de 30 empleados por habitante, trabajando en la industria, y hoy estamos en el orden de los 25 empleados por habitante. Todavía, para recuperar ese nivel de empleo, nos falta mucho. Lo mismo ocurre con la cantidad de industrias, se han destruido muchas industrias en nuestro país, la cantidad de industrias por habitante ha caído significativamente, como también ha caído la cantidad de industrias exportadoras. Debiéramos crecer cerca del 30% en cantidad de empresas trabajando para alcanzar los niveles de empresas industriales que existían en el país allá por el 2011, 2012. Vamos a ver un poquito la siguiente placa, Willy, porque ahí está graficado lo que está diciendo... Claro, bueno, ahí lo que estamos viendo en ese cuadro es la posición de Argentina en términos de competitividad asociada a la presión tributaria. Y ahí un poco, hay dos elementos que se muestran, ¿no? Lo que es el crédito interno a la actividad privada y lo que es la presión tributaria. Como vemos, todo lo que está debajo de esa línea recta son los países que tienen, fijémonos, un importante nivel de crédito en su economía dirigido hacia el sector privado. El país que más crédito da al sector privado es Estados Unidos, pero fíjense ustedes ahí la buena posición que tiene Chile. Digo, por citar un país sudamericano, ¿no? Y Limitro fue con nosotros. Y todos países que tienen igual o menor presión tributaria que Argentina. Pero Argentina tiene una combinación extraña. Es un país con alta presión tributaria, equivalente, si ustedes se fijan ahí, a Estados Unidos, a muchos países europeos, pero con bajo crédito y sin crédito no se puede crecer, no se puede invertir. Entonces, este es un problema de competitividad serio, la falta de crédito al sector privado, sobre todo a las pymes. Claro. Y combinado con una alta presión tributaria es un combo difícil para que las empresas puedan ser competitivas. Pasamos a la siguiente, Willy. Bueno, acá lo que estamos viendo es, justamente, hablando de la presión tributaria, que es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Argentina tiene una de las alícuotas más altas de impuesto a la renta empresaria, ¿no? Claro. Fijémonos ahí, el promedio de América Latina es del orden del 26%, el promedio de los países de América Latina. Argentina, eso que está ahí con verde, y Argentina está al principio de las barritas con un 35% de tasa máxima para las empresas en lo que es el pago del impuesto a las ganancias. Claro. Fijémonos ahí, países como Chile, como Bolivia, Paraguay, digo, hablamos de países sudamericanos, Uruguay, ya no nos comparamos con Europa, ¿no? Pero, bueno, sin duda que esto es parte de los problemas que tenemos que resolver, ¿no? En un contexto difícil, donde estamos hablando de un país con un profundo déficit fiscal, hablar de reducir impuestos es un problema, ¿no? Es un problema. Vamos a la siguiente, Willy. Bueno, esto es parte de lo que hablábamos recién, ¿no? Esta es cuál es la situación de la industria hoy y lo que necesita recuperarse para alcanzar sus mejores niveles, ¿no? Ahí está lo que es la producción industrial, debiera recuperarse todavía un 27% para alcanzar su máximo histórico, que fue en el año 2011. No es poca cosa, 27%, supongo, ¿no? Es muchísimo. Es muchísimo, claro. Es muchísimo. En materia de empleo industrial, lo que se muestra acá es un indicador, digo, porque hoy pueden haber más empleados industriales, pero también tenemos más población. Entonces, lo correcto es entender el indicador de empleados por habitante en la industria, trabajando en la industria, ¿no? Y ahí lo que decíamos recién, ¿no? El pico de empleados por habitante lo tuvimos en el año 2012, hoy estamos muy por debajo, necesitaríamos recuperar todavía un 24% del empleo. Fíjense este dato, el dato de las exportaciones, que me parece muy significativo. Las exportaciones es la salida que Argentina tiene al problema de la falta de divisas. Claro. Se han destruido muchas empresas. La gran mayoría de las empresas que han desaparecido han sido empresas exportadoras. Muchas empresas han dejado exportar. Debiéramos crecer un 77% en cantidad de empresas industriales exportadoras para alcanzar los mejores niveles de exportación en la industria. Exportación que estamos casi un 50% por debajo de lo que fue los mejores años de exportación industrial. En el año 2011 la industria exportaba casi 1.000 dólares por habitante y hoy apenas superamos los 600. Entonces hay mucho camino por recorrer en materia de inversión también. Indudablemente que estos son los números que tenemos que mirar para establecer un plan y un camino que nos permita recuperar lo que supimos tener. Claro. Claro, es para recuperar. No hablemos ya de crecimiento, de ir más allá. Bueno, es importante, es interesante todo esto que explica Gustavo. ¿Cómo estamos en el plano político? Vamos ya al plano político. ¿Qué le preguntan? ¿Le va a ser candidato a intendente por la capital? Bueno, fuimos al hueso. Sí, directamente. Es que me están apurando con el tiempo. La verdad, yo pertenezco a un partido que es Dignidad Ciudadana, que trabaja muy codo a codo con el resto de partidos que conforman juntos por el cambio. La capital para nuestro partido es un distrito muy importante, es el distrito donde más desarrollo ha tenido siempre Dignidad Ciudadana y es el distrito donde también el Frente nos pide más ayuda y más compromiso. La verdad que me encantaría, digo, pero más que hablar de candidaturas, hoy estamos enfocados en trabajar en la conformación de equipos de trabajo, en aceitar la amistad entre los distintos miembros del Frente y por sobre todas las cosas, ir puliendo las propuestas para la gente. Las candidaturas llegará el momento de definirlo, pero cuando uno está en política está porque también está dispuesto a trabajar en el lugar donde el espacio político al que uno pertenece le pida que trabaje y mi vocación va en esa línea. ¿Y cómo están en ese aspecto, en ese trabajo de ir elaborando las políticas para lo que viene? Porque lo que viene ya es 2023, que es, digamos, es la final, si lo querrán poner en términos futbolísticos, ¿no? Bueno, Juntos por el Cambio viene trabajando con una mesa provincial de dirigentes que representan a cada uno de los partidos miembros. Últimamente hemos estado teniendo definiciones en temas claves para la provincia, como es el tema hídrico, que nos parece una prioridad urgente de ser atendida, que lamentablemente ha sido un tema no abordado adecuadamente por el gobierno provincial, ha sido un tema que no ha formado parte de las prioridades, es un tema, un eje clave para atender. Pero San Juan tiene otras necesidades que por ahí en este mismo informe de la Unión Industrial lo podemos ver, ¿no? O sea, tenemos muchos atrasos, por ejemplo, en temas claves como conectividad. San Juan tiene menos de la mitad de los hogares con conectividad fija. Mucha de la conectividad en los hogares sanjuaninos depende de un celular y sabemos lo que es el problema de las señales de 4G en muchos lugares de San Juan. San Juan tenemos dificultades incluso en materia de educación. San Juan no está entre los mejores lugares en materia de educación. Entonces, de cara al desarrollo y al futuro, temas como la conectividad o temas como la educación son temas claves para abordar el mundo que viene. Entonces, esto forma parte de los ejes que, juntos por el cambio, quiere instalar en la agenda provincial como temas prioritarios que deben ser abordados. Y esto debe ser tanto en una mirada provincial y también en un acompañamiento desde cada uno de los departamentos de la provincia de San Juan. No le he pedido, hemos pasado al plano político, debería haberle pedido una conclusión final de ese estudio, porque este es un estudio que han elaborado de la Unión Industrial con datos fehacientes, certeros, ¿no? Lo que hemos estado explicando, ¿no? Una conclusión final de eso. Esto que ha elaborado la Unión Industrial forma parte de un diagnóstico de situación que ha elaborado la Unión Industrial en distintos ámbitos, pero lo más importante es que no se queda en el diagnóstico. Digo, esto del diagnóstico es una foto de la realidad, pero esto concluye con una presentación que se va a hacer en el mes de marzo, que se ha denominado el Libro Blanco de la Unión Industrial Argentina, que es la presentación de las propuestas que la Unión Industrial va a ofrecerle a la sociedad y al gobierno y a la oposición también para elaborar un plan de desarrollo federal. Hay una mirada federal muy fuerte, por eso este análisis de cómo estamos en el país en distintos aspectos, el tema de las asimetrías regionales, un plan de desarrollo federal que aborde los temas claves como es la política tributaria, como es el tema de la promoción de exportaciones, como es el tema del desarrollo de más industria en los lugares más postergados del país. Fijémonos cómo el norte es el lugar más postergado de nuestro país en materia de desarrollo industrial. Está todo en rojo ahí. Ponelo a la plaquita de vuelta, Willy. Ahí está. Ahí tenemos el tema de las asimetrías regionales. Sí, fíjense las postergaciones que tiene el norte en materia de alcance del sistema financiero, de cantidad de industrias por habitante, en materia de educación. Y lamentablemente San Juan está más parecido al norte que al centro del país. Y eso nos preocupa y es un tema que urgentemente debemos abordar, tanto desde el sector privado, desde el sector empresarial, comprometiéndonos con propuestas. Esto tiene que ser muy importante. Tenemos que empezar a corrernos de la crítica y entrar también a ofrecer soluciones y buscar que los distintos gobiernos y también los actores de la política sean receptivos a esas propuestas. Y es lo que se ha propuesto también la Unión Industrial Argentina. No vele un poquito, huele, a la placa de conectividad. Porque ese... Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Bueno, ahí lo vemos claramente. San Juan está entre las provincias con menores índices de conectividad. Ahí fijémonos cómo San Luis, La Pampa y Córdoba tienen casi la totalidad de sus hogares conectados a una conexión fija de internet. Claro. Y cómo San Juan forma parte del lote de provincias que tiene menos de la mitad de los hogares con conexiones fijas. Y eso no hace falta mirar estos indicadores. Basta recorrer la provincia y no solo los departamentos del interior. También en el Gran San Juan hay serios problemas de conectividad a puntos fijos. Lo cual ha quedado evidenciado en la crisis que tiene hoy el sistema educativo porque los chicos no se han podido conectar para tener clases adecuadamente. Sí, sí, sí. Todos son temas centrales, fundamentales, básicos, como dice usted. Hay que solucionarlo porque hay que arrocar de ahí. La educación hoy debiera ser la principal política de Estado. Hoy todavía Argentina sobrevive por la inercia de lo que fue la política educativa de fines del siglo XIX, diseñada por Sarmiento e implementada por quienes lo sucedieron. Por eso fue una política de Estado. Y eso que esa política de Estado gestada a fines del siglo XIX y que atravesó todo el siglo XX es de lo que estamos sobreviviendo. Pero los mejores exponentes de lo que nos queda de esa buena educación se están yendo fuera del país. Entonces tenemos que reaccionar fuertemente porque los problemas de educación no son problemas que se solucionan en lo inmediato, en el corto plazo. Entonces hay que reaccionar rápido porque sin abordar el tema de la educación, como se abordó en aquellos tiempos de Sarmiento, es difícil que el país en un mundo tan complejo como el que tenemos y donde la tecnología es la principal locomotora, podamos tener éxito. Gustavo, me están corriendo. Gustavo, esto me obliga a invitarlo para que sigamos hablando. No sea violento, ¿cómo le estamos corriendo? No, no, no. No, que teníamos poco de tiempo. Así que amerita a que, bueno, usted sabe, tiene las puertas abiertas para que sigamos hablando de este tema porque me parece un tema central, es importante, sí que debe estar en la agenda de quienes, como ustedes, están en política y que son los que de alguna manera tienen la posibilidad de poderlas implementar en el futuro, ¿no? Así que lo vamos a invitar para que sigamos hablando. De eso se trata y yo agradezco la oportunidad, Omar, también de compartir estos diagnósticos y estas ideas. La verdad que un placer. Muchas gracias a vos y también al canal por la invitación. Porque además, Gustavo, hay que hacerle tomar conciencia a la gente, al ciudadano común, de cuál es la realidad, dónde estamos parados, porque también depende del ciudadano común, porque tenemos que acompañar a quienes están en esa función. Sobre todo porque en un sistema democrático como en el que pretendemos vivir o decimos vivir, el ciudadano es el que decide con su voto. Totalmente. Y el voto tiene que ser un voto informado, un voto que esté preparado para votar por aquellas cosas de las que previamente se ha informado. Entonces, es muy importante esto. Sí, quiero preguntar. Gustavo, ¿usted tiene guardapolvo o necesita diccionario? Bueno, hace mucho que no uso guardapolvo, pero lo he usado sí mucho tiempo. ¿Por qué? No, porque tenemos acá un sorteo mañana mismo de los guardapolvos. Tengo que pasar, por supuesto, el chivo. Arroba diariosondesj o si no al 264-413-0373. Mañana a la tarde sorteamos los guardapolvos y los diccionarios para el comienzo de clases. Muy buena iniciativa. Sorteo, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer.